Universidad del Bio Bio presenta Investigadores UVB, proyectos de futuro El CITEC es una unidad de investigación y desarrollo tecnológico Trabaja en el ámbito de la arquitectura y construcción sustentable Ese es su eje temático Y lo que pretende este proyecto es establecer los estándares de electricidad Que van a regir los futuros edificios en Chile Va a permitir un desarrollo importante orientado al mejoramiento De la calidad energética ambiental de los edificios Existen puntos de fallas críticas, conforme hemos podido observar Que tienen que ver, por ejemplo, con aire que escapa a través de las ventanas y puertas Que representan lo que hemos podido observar en Chile Entre el 30, 40 y el 50% del volumen de pérdida Pero también escapa a través de juntas, uniones, sellos mal logrados Que necesitan ser corregidos para, de alguna forma, reducir A lo que nosotros entendemos como valores mínimos, óptimos De energía demandada por los edificios El punto de partida está precisamente en hacer lo que nosotros llamamos Establecer el marco regulatorio Estamos trabajando con los ministerios El Ministerio de Vienta y de Obras Públicas Que se han comprometido a incorporar esta exigencia En la base de licitación y en la ordenanza En paralelo estamos trabajando en el desarrollo de tecnologías Para, asumido el piso vía actual en que se encuentra la construcción Desarrollar soluciones tecnológicas a nivel de diseño y de proceso constructivo Para llevar la construcción actual de hormigón, garbañería, de madera, bloques y otras A los estándares que se van a plantear como exigencias en Chile Universidad del Bío Bío presentó Investigadores UVB Proyectos de futuro